Bien, bienvenidos. Este es una muestra, un video muestra de una interfaz para conectar el computador a los radios bien sea HF, VHF o HF, cualquier radio. Nosotros los radioaficionados hacemos digitales o acoplamos muchas veces el computador a algún sistema para poder interactuar con nuestros radios. Bien, esta interfaz es dual quiere decir que trabaja tanto con puerto USB como con RDS232 nuestro tradicional cable de 9 pines. Bien, en la parte de acá vamos a observar que tenemos dos conectores estos dos cables uno blanco, uno rojo y uno negro el negro es PTT y el rojo es audio. Los coloco con jacks tipo RCA para poder acoplar para poder acoplar a cualquier radio sin necesidad de hacer uno ningún tipo de conexión de soldaduras y tener uno que bien. Entonces como les decía trabaja o bien con el puerto RS232 puerto serial de 9 pines o trabaja también vía USB aquí lo tengo conectado bien acá en este momento he colocado mi radio en dos metros la idea es que quiero hacer una prueba tengo aquí al lado otro radio con el cual estoy monitoreándome la comunicación digital entonces simplemente voy a colocar yo un llamado en PSK31 ahí escucho y de aquí debo de observar que mi TX está totalmente encendida listo ahí ya me ya me he sacado llamado CQ en cualquier frecuencia en este caso la tengo para la banda de los dos metros bueno pues a mi me encanta el hecho de poder compartir con ustedes mi trabajo y pues los invito a todos a que hagamos radio y experimentemos los modos digitales